el bolero ustedes creen que obviamente es un género que no pasa de moda jamás jamás el bolero es el amor no pasa de moda y el bolero es parte de eso el bolero es como te diría pues es parte del romance de una persona uno escucha unos boleros bonitos y en amasta tiene temas de conversación tienen temas de conversación y personalmente ustedes el bolero que el lugar ocupa el bolero dentro de verdad es de su gusto particular quizás uno de los de lo más que le gusta interpretar ustedes o qué lugar ocupa eso de su gusto por lo menos a mí yo empecé cantando bolero cuando era adolescente y una de las cosas que más me gusta cantar de polero lo que pasa que o sea uno es al cero y esto es lo que para la fiesta prima se ha ganado la vida con esto pero sí sí a mí me dicen un ejemplo en mi casa o en la marquesina de casa de ismael o si tú me invitas a la casa tuya pero yo prefiero buscar una guitarra o invitar a un amigo que tenga un piano que toque bien y hacer un constante y hacer un lado y hacer un lado y hacer un lado y hacer un lado ¿Qué pasa, Peter?